Sensual Escucha esto R Amador Amador Hoy la cuarentena se puso a ensayar Descargó tiptoe pa' ponerse a grabar Se viste coqueta con su mirada sensual Su mirada sensual Su mirada sensual Bien, bien rojo esto que es su labial Es introvertida, le gusta mostrar Ella no es fácil, pero es perversa Y no hay reversa una vez que empieza Y lo menea con destreza Desde los pies a la cabeza Quiero un muñeca como esa Una Barbie, una Barbie De las que te perrean Pero cuando me le pego Se pone flojita y se enciende en fuego Le damos hasta abajo bailando las de teco Ella me seduce sacudiendo su pelo Nalguitas pa'l suelo Yeah, pero si me acerco Bailamos despacio con un sexy movimiento Arrasamos con toto, rompemos hasta el suelo Ese pantalón pegado se le mira violento Caramba, la mami se mueve como una culebra En el ambiente caliente empezamos a sudar El DJ ya sabe las pone a perrear Y a todas le gusta bellaquear Dale más, dale más Parce, yo tengo la llave Yo tengo la clave para que las damas bailen El cuerpo caliente, duro tequila ardiente Buen ambiente, pa' que amarre bien antes Por la cuarentena se puso a ensayar Descargó el tiktok pa' volverse a grabar Se viste coqueta con su mirada sensual Su mirada sensual, su mirada sensual Y en bien rojo esto que es su labial Es introvertida, le gusta mostrar Ella no es fácil, pero es perversa Y no hay reversa una vez que empieza Ella es experta y lo sabe tuerquear Cuando lo mueve se ve tan sensual